Música Mi nombre es Oliverio Pérez Pérez Música No conforme con tus ojos Te propongo vencer Por las obras Al principio, bueno, quise estudiar música. No había el dinero suficiente para irme a estudiar. Mi tirada era irme a estudiar a Jalapa, en el Conservatorio de Veracruz. No se pudo. Y dije, bueno, voy a escoger otra carrera. Y dije, una carrera que también me gusta, porque si no, no la voy a hacer. Y por suerte viene un compañero y me dice, ¿Sabes qué? Mira, vas a tomar una nueva universidad, se llama Intercultural, y trae la carrera de comunicación. Se me presenta la oportunidad de seguir con la música, y pues en mis ratos libres aprovecho ir a tocar esto en los cafés. Mira, yo toco jueves, sábado y domingo. Mi repertorio. Al principio empecé con Trova, con Trova, pero la gente ya cuando empezaba a llegar, como todos querían de diferentes músicos o artistas, entonces, pues empecé a meter más en mi repertorio, como Joan Sebastián, Camila, Simandera, o sea, ya covers un poquito más conocidos. Porque la música sí le gusta, desde el tercer año de primaria, fue él cuando él empezó a cantar, a cantar, y a cantar, y a cantar, hasta ahora. Mi grado es policía raso. Voy para la policía acreditable. Un hermano estaba trabajando ahí, y a veces nos venía a contar cómo él pasaba ese tipo de problemas. Y luego a mí me empezaron a hacer, como que me empezaron a meter un poquito en la mente. Y de ahí dije, pues, este, quiero entrar, quiero ingresar ahí a la policía. Él fue a presentar el examen en la policía. Pero, gracias a Dios, lo llamaron, ingresó al trabajo, donde está ahorita. Me dicen, Oliverio, este, preséntate con todo de tus papeles, originales, porque estás dentro de la secretaría. Te juro que pegué de gritos ese día. Era una emoción. Cuando yo ingresé a la policía, iba yo a dejar la música, porque sentí que no me iba a dar la oportunidad de seguir con la música. Cuando yo entré como alumno, no me daban la oportunidad, porque quedábamos, pues, este, como encuartelados. Y llegó el momento que dije, bueno, ni modo, tengo que dejar la música. La música la tengo que dejar, aunque no quisiera. Le gusta mucho la música. Desde joven empezó, desde muy joven empezó la carrera de música, ahí con sus hermanos, porque sus hermanos también son músicos. Estoy feliz de pertenecer a la policía y a la vez de permitirme seguir con lo que más anhelo, que es la música. Se me olvidó otra vez el Señor cuando viene. Gracias. Que pasen una bonita noche. Te esperamos todos los días de los que vivieron.